¿Has complicado salir de ese autobús cuando estaba incendiado? Pues me dice mi esposo que sí, que fue como estar en el infierno, fue muy rápido todo, no tuvieron chance, no pudieron quebrar los vidrios, no pudieron romper las ventanas, no pudieron. Hasta que tumbaron una ventana, la tumbaron a patadas y ya pudieron empezar a salir, pero dice que pues no alcanzaron a salir porque en un instante se llenó el camión de humo y del humo. Aaron Adrián, el menor de 14 años, uno de los sobrevivientes del accidente del camión de pasajeros el pasado 30 de enero, luchó por segundos al lado de su padre para lograr salir del camión que estaba en llamas en el kilómetro 104, en la autopista Mazatlán-Culiacán. Pues quemado, golpeado, pero pues estable, pero sí, sí está quemado. Por lo que me platica mi esposo, él y el niño son los más quemados, de los que quedaron vivos son los más quemados. Los demás no tuvieron tantas quemaduras, ellos dos fueron los más quemados y pues lamentablemente muchísima gente murió. Erika Vianey Camacho, madre de Aarón, platicó que su hijo y su esposo viajaban de regreso a Angostura, ya que fueron a atender una cita a Guadalajara para dar seguimiento a su trasplante de hígado. Gracias a Dios, es bien guerrero y todo, de hecho el día del accidente él venía de una cita con su gastro, que es la que lo atiende en Guadalajara, y había ido a consulta, pues de rutina, porque cada tanto tiempo va, le hacen estudios y de rutina, pero pues el día del accidente de allá venía, y había tenido una comida con los doctores de él, con los dos cirujanos que le hicieron el trasplante, y pues qué te diré, ha batallado mucho, pero tiene un angelote que todo el tiempo lo cubre y siempre ha salido adelante. El día jueves primero de febrero, Aarón Adrián será trasladado a Sacramento en Estados Unidos para ingresar al hospital de la Fundación Chiners, que atiende a niños quemados. Crítica, se encuentra, pues en terapia intensiva nada está bien, nada está bien, está crítica, pero ahorita nos están ayudando mucho los doctores en tenerlo estable para llevármelo, para Sacramento, para que lo sigan tratando por lo quemado. Han pasado 30 horas del accidente y los responsables de la línea del transporte y aseguradoras no han tenido comunicación con los familiares de los heridos. La presidenta del DIF también, María, a diario estamos en contacto con ellos, ellos nos han ayudado mucho y pues ellos están a la orden, a la orden. ¿El tema de la aseguradora, contactos con ustedes, con su familia? A nosotros no nos ha venido a buscar ninguna aseguradora ni nada, a nosotros no nada, ni nadie representante de transporte, nada, nosotros no nos ha venido a buscar nada más fiscalía. La señora Erika externó que luego de las pláticas con su esposo, uno de los sobrevivientes de este accidente le detalló lo complicado que fue salir del camión, ya que fue difícil lograr quebrar los cristales. Todo un padre buscando rescatar a su niño. Sí, 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 pues al pendiente del niño, pero dice que hubo momentos que creía que no iba, que ya se iba a morir, que ya sentía él, que ya no podía respirar, ya no sentía nada, y ya no miraba al niño, de hecho él cayó primero, porque estaba alto el camión de dos pisos, y ya después que cayó él, cachó al niño, ya después el niño se tiró, ya él lo cachó. ¿El auxilio llegó pronto? ¿Qué le platique el señor? No, 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 más de una hora, más de una hora en que empezaron a llegar. Dice que nadie se paraba, nadie los auxiliaba, pasaban trailers, camiones, nadie se paraba, miraban todo y nadie se paró nunca a darles un auxilio, más de una hora se embromó en llegar, y empezaron a llegar primero grúas, primero que ambulancias, sí se embromaron, pero ya llegando allá en el hospital, ahí donde fue el accidente, sí, ahí ya los atendieron bien.